Bueno, pues me llamo Emilia, soy paciente del Dr. Oliver. Hace dos años me diagnosticaron un tumor cerebral, el nerviótico, y bueno, después de mucha mirada, pues decidimos que nos... pues la técnica que suele utilizar el Dr. Oliver, que es a través de la nariz, quitar el tumor, junto con un otorrino. Y bueno, hace ya dos años, y bueno, la experiencia ha sido muy positiva, porque no ha sido nada traumática, fue muy rápido, fue una semana de hospitalización, y bueno, yo estuve contenta, porque el resultado ha sido muy positivo, y la verdad que me encuentro muy bien.